Muy buenas a todos, soy ElPotato otra vez y estamos aquí con Carlos, Javi y obviamente conmigo. Estamos grabando el primer episodio de una serie de Minecraft que espero que os guste, porque nosotros por lo menos nos lo hemos pasado genial, así que bueno, vamos a verlo. ¿Y este servidor por qué no está en hardcore? ¿Por qué mierda no está en hardcore? Javi, por Dios, que yo quiero huir de los zombies. ¿Pero dónde estás? Yo, donde me habéis dejado, cabrones. ¡Socorro, mamá! Tengo un tiro ya camino al busca de un hogar. Ya veo, ya veo, ya veo, Javi, ya veo. ¿Por qué habéis vuelto por donde habéis ido? Eh, tío, pero en serio, a mí esta skin me parece un puto pingüino, no me parece una gallina, en serio, me parece un puto pingüino. Ahí va, es verdad, ya se me ha cambiado. Jajaja. Ni me había dado cuenta. Vamos a ver, que tengo 18 piezas de pegar. Creeper! Ah, me matan, me matan, me matan. Seguro, tengo los corazones. Calla, coño. Joder, Carlos, ayuda. Jajaja. Jajaja. Que veo que viene por ahí. Hostia, que viene. Jajaja. Eh, me hace la envolvente, hijo de puta. Corre hasta que se haga de día. Corre hasta que se haga de día. ¿Qué me ha dicho la envolvente? Araña, araña, Carlos, detrás de la sana. Dos grippers y un esqueleto. La envolvente. ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, al otro lado. Jajaja. ¡Corre! Dispersaos, dispersaos. Eh, te pierdes, por favor. Javi, tú escómate debajo del agua. Debajo del agua. Debajo del agua. Pero no salgáis. Sumergido. Sumergido. Ostia. Tengo grippers, me persiguen. Tengo grippers, dos zombies y tres esqueletos. Venga, venga, fiesta. Me voy a por cerdo. Me voy a por cerdo. Me voy a por cerdo. Me pido las vacas. Así hago cuero y consigo la armadura. Joder. Protégeme. Javi, Dios. Que hijo de la gran. Javi, hacete. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Que cabrón. Que cabrón. Jajaja. Pero, ¿qué cosa? Por lo menos, tío. Te has matado. Jajaja. Si, te has pegado una vez. Y se acabó con la tabla. Jajaja. Jajaja. Yo no le he dado ningún botón para pegarte a la hostia. Jajaja. Me la has pegado, tío. Jajaja. Un momento. Estabas pegando a la vaca, de repente metes las portas y la hostia hizo mali. Jajaja. No me haces mi cosa, ¿ya has coido? No... ¿Que no? ¿Para qué preguntas? La recogió por si acaso No se me volvía ¡Zorro! 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 Yo te protegeré A ver si me encuentras ¡Hala! ¿Qué sitio más guapo para empezar a hacer nuestra casa? Está súper escondido, eso sí ¿Dónde tío? Hoy encontré hierro No lo sé, pero tío Tienes muslitos de morirme ¡Hostia! Un esqueleto y dispara una abeja Te tepeo Te tepeo Te tepeo Te tepeo Tengo seis ganas Fíjate No No Tepeame 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 Que hay putos zombies y grippers ¡Hostia! 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 ¿Qué haces? Esquidofrenico ¿Qué? Allá hay vacas ¿Qué más tepea? Una vaca Es que hay vacas, Carlos ¿No tienes hambre? Sí, sí Hay vacas y pollo y... y ovejas y... ¡Oh! Está solo esto ¿Tienes piedra? ¿Eh? Allá hay hierro Allá hay una cueva con hierro aquí abajo ¡Para! Es que me la juego Espera Espera Me hago pico y me la juego, chaval Tú no me golos a mí Ya está El pico, el pico, lo tengo, lo tengo ¡Quítalo! ¡Me cago en rita la cantadora! Cuidado ¡Hostia! Me acabo de caer con una vaca ¡Tengo comida! ¡Tengo comida! ¿Dónde estás, patato? Estoy haciendo mi propia base aquí Estoy escondidísimo Tío, pero vente para cagar con nosotros Aquí hay minas y todo No queremos gays en nuestra casa ¿Tú sabes dónde estoy? Javi No Pues entonces no lo vas a encontrar nunca ¡Ah! ¡Hostia puta! El esqueleto que me mata Tío, un corazón ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nuco de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Con la gana que tenia Tenia ya las tres camas Hace MTP, guarra A MTP, por favor, vaya tira ¿Ya vas esto de P? Si No lo vas a Voy a encontrar Vaya tira, tío Ah, que sigue siendo de noche ¡Hostia, Javi! ¡Que te tiraste, tío! Yo creo que te tiraste Que sin querer te veo una hostia ¿Me has dejado más chiso? Sí, sí, que se me abrió la cabeza y te pego una hostia ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones ha sido eso? Yo no Tío, que no puedo respirar, por favor, para allá Respido Javi, bájate por el hierro, amigo No me sacai Pero si tengo cuatro corazones Da igual, bájate conmigo Espérate, que estoy pidiendo garbón para hacer comida Yo ya estoy full Yo ya estoy full de corazones y de todo Es lo bueno que tienen Que te maten, si quieres te mato, Javi Yo, eh, el devolver De los objetos no te prometo nada No tengo la ansiedad No tengo la ansiedad No tengo la ansiedad Encima que lo hago por ti, Javi, para que no pases hambre ¡Hostia, creeper! ¿Qué pasa, primo? No Eh, ¿de dónde cojas? ¿Estás haciendo ya una casa, tío? Joder, ¿no entráis por la puta puerta? Me gusta entrar por la pared, eh Javi, tío, hazme de ver que yo estoy desinformado ¿Dónde está la casa? ¿La has cogido todo ya? Sí, sí Espérate, espérate Que aquí hay comida ¿Dónde? ¡Hostia! Que... Él lanza... Mato una vaca y lanza 3 metros por ahí volando ¡Qué guay! Y son hostias con efecto Sí Estoy aquí, Carlos Estoy aquí No sé si estoy matando vacas por ahí, sureste ¡Uy, qué guay! Hay piedra ¡Muy va! Vale, ya puedes, Javi Ok Pero... Darte la vuelta, tío Espérate, espérate 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 ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Yo te veo! ¡Yo te veo! Yo te veo corriendo por la colina ¡Corre! Vaca, protégeme Vale, mato esto, mato lo otro Mago de todo Pero, tío Yo solo veo vacas Y un esqueleto Que está corriendo Ah, vale, mira Ahora sí ¿Y nuestra casa? Mira, mira, está aquí, anda Ah, güey, güey ¿Cómo que no me será? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Cómo? A ver Hay un término Hay una palabra que se llama Ocupas Sí Estás lojos, estás aquí Voy, voy Y hay un término que se llama Crueldad Xajajaja Espéralo Vamos a hacer un nuevo culpa, Javi Venga Hola Estamos aquí Espera Carne, traigo, carne Traigo, carne Tengo 12, ahora La meto en el... Cabrones, ¿A ver lo que me ha costado conseguir la carne para que la lleven? Gracias Yo no... Ah, hostia, la tengo yo toda Bueno, me se me ha ido la cabeza Espérate Que me he comido... Me he comido algo para... No, he metido yo 12, tranquilo La meto ahí He conseguido algo de hierro, pero solo tengo tres Tengo dos de hierro, eh Javi, los pantalones Póntelos, póntelos, que parecen pantalones bombachos Tú, ¿desde cuándo? Javi, parecen unos pantalones hechos de chocolate Hostia, ¿es verdad? Tiene ahí los cuadrados estos De chocolate, no era fijo nunca Pues eso, Javi, te has metido de mierda hasta la cintura ¡Uf! ¡Queso es! ¡Que se lo quite todo! ¡Comida! 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 ¡Puto, Javi! ¡Es un gordo! ¡Todo para mí! Como putas termitas, ahí, cogiendo madera ¡Orf! ¡Orf! ¡Dios! ¡Está nevando! ¡Me doy cuenta ahora, ve! ¡Joder, Javi! ¡Está nevando desde que empezamos a jugar! ¡No se los otros, pero yo necesitaba buscar algún tipo de material! ¡Que empezamos a hacer una mina aquí! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Que ya tenemos hierro, tío! ¡Yo tengo dos de hierro! ¡Oh, sí! ¡Cuidado! ¡Tenemos tres trozos de hierro! ¡Vamos a ser multimillonarios! ¡No, pero yo tengo dos! ¡Darme el otro y hacemos un cultivo para que no nos falte comida! Bueno, aunque en el otro lado hay un pradito de... ¡A ver, yo he metido ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quedo parado! ¡Que tengo una espada gorda! ¿Ves? ¿Qué? ¡Pero, pero, pero, ¿qué? ¿Yo qué he hecho? ¡Pero, pero! ¡Javi! ¡Javi en la esquina! ¡Que te hemos pillado! ¡Ay, me pongo el frito por patillo! ¡Y me pongo el sable! ¡Espérate que me puedo hacer unas botas! ¡Pero, pero, si yo no he hecho nada! ¡Javi, toma las botas! ¡Hazte la estricticia, hombre! ¡Vamos a convertirme en vaca! ¡Ya, me lo vuelvo a poner! ¡Ahora sí que estás bien untado en mierda! ¡De los pies para la cabeza casi, Javi! ¡Va a ser mierda, man! ¡Sí! A ver, tenemos aquí cuatro lingotes de hierro Y abajo, un montón de comida, que la voy a dejar en... Taca ¿Dónde coño deja yo mi pala? Tu pala está en el baúl ¡Uy, una fisura! ¿Eh? ¿Una fisura? ¿Tiene una fisura al lado de la casa? ¿Dónde estás, Javi? ¿Aquí? Vale, ¿dónde estás? Detrás de la casa ¡Joder! A ver, tira hacia la izquierda No hay que salir por la casa ¡Un huevo! ¡Otro! Oye, tío, 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 tío Allí, allí ¡Ah! Quieres jugar, ¿verdad? ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, valiente? Está aquí, la ve, la ve, la ve, está aquí ¡Hija! El que no la vea... ¡Agua! ¡Uuuh! ¡Pierda! ¡Lava! ¡No! ¡Va ahí! ¡Fuera! ¡Lejos! ¡Dios! ¡Qué diamante! ¡No joder! Yo creo que por allá hay diamante Por allá hay diamante ¡No vamos a bajar el trackant ahora! Que yo digo un esqueleto ¡Nos vamos a puestos! Hemos suicida ya ¡Todo mal lo oscuro y lo malo! Es imposible ¡Quiero salir de aquí! ¡Hala, Javier! Mira, no hay nada ¡Eh! ¡Cabrón! Digo carbón Joder, me había desaparecido el carbón de la mano Ya está Jaime metiendo la garra en mis propiedades Joder, estoy consiguiendo una buena cantidad de carbón Pues yo estoy saliendo Vamos a tener para tirar el culo a Javi para tener un buen tiempo Yo estoy cogiendo para hacerle más trajecitos a Javi Yo tengo 3 unidades de cuero, ahora que lo vas a hacer Ay tío, que no soy vuestra putita Ay que no Que es mi servidor, que lo he hecho más rápido que yo en Tonga No te hagas el duro Javi Que nada que... Yo no se como lo hago, pero de repente tengo... Porque si, te aparecen más antochas de las que tenía al principio Joder, que nada ha sumado ahora mismo Javi, ya tengo tus pechitos No te cuero El Ciel ya le ha dado los pechitos de serie Jajaja Jajaja Vale, la fisura esta no hay una mierda Ah, tiene que haber algo por arriba ¿Te has explorado a fondo? Si, baja tu, no te jode Enseguida Ah, por dios Tampoco las emociones Javi, haz el avión Noo Voy a ir por pie de aquí Joder, está la fisura Hay que pedir algo para buscar Pues es el pan de nuestra casa Si al menos tenemos algo... Hostia, yo he perdido la casa, eh Yo no estoy en la casa, os lo digo ya Que no, que no, que no Que no sé dónde está la casa, en serio Que... Hostia Que estoy... Que estoy viendo bagayos veo bajo tierra Jajaja Que bien Que lo digo en serio Que estoy viendo bagayos veo bajo tierra Espérate que voy donde vosotros A ver si os encuentro Sigo mi instinto Bueno, si... Como nos podemos seguir instintos estamos bien jodidos Espérate que os estoy viendo, cago por abajo Cago por abajo, estoy bajo agua Vale, exactamente estoy aquí Tiro, tiro para abajo ¿A dónde coño te has metido, tío? Me estoy tirando para abajo Me estoy tirando para abajo Se ha perdido Yo... Yo... Yo estoy mirando para abajo Vale Javi, me rindo, hazme TP No sé si lo encuentro Joder, macho He bajado, he bajado, he bajado ¡Ah! Javi, un TDP Javi, Javi, Javi 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 Tranquilo Que a mi yo encuentro un montón de hierro, tío Mierda, pues yo encuentro un objeto que no puedo saltar ¡Euuu! ¡Mueltas! ¡Mueltas! ¡Acabo de ir un zombie! ¡Opa tí! ¡Te lo regalo! ¡Sos un arquero! ¡Arquero! ¡Qué grito que he pegado, chaval! Me he cojado hasta yo Joder ¡Mueltas! 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 ¡Ven acá, paca! ¡Mueltas! ¡Qué bonito! ¿Sabéis que se pueden curar, no? Voy a probar Yo voy a probar cure a uno Tardado un castillo ¡Ah! ¡Mierda, regazo! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Javi, ¿dónde estás, bonito? ¿Yo? Buena pregunta ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! ¿Por qué estoy aquí? ¡Tronco! ¡Que estaba consiguiendo un cojón de materiales! ¡No me jodas! Te he salvado a mí, tío Te apoya Javi, hazme te pegando tú Que tengo una cosa a quedarte Me da miedo Si tienes un guantazo, se lo das sin intereses, eh ¡Mierda, no! ¡Que hay mega TP, por favor! He pegado una semeja que usted ha encontrado al suelo ¡Javi! ¡Bolas de novan a Staff para ir! ¡Javi! ¡Bolas de novan a представir todo! ¡Va! Javi, toman, fíjame esto Ian! ¡inen criminal, Javi, no hay ningún problema! ¡Piechame esto, Javi! ¡Piechame esto, outdoors! ¡Mierda, Mierda! Yo también ¿Pero dónde estáis tío? Que no lo subes Javi Que no lo subes Que coño pasa aquí ¿Por qué coño estoy aquí abajo? Mis cosas estaban aquí ¿Por qué coño por el sentido de que vamos a morir? Yo no moriré tan fácilmente ¡Ah! ¡Arquero! ¡Joder! ¡Vale! ¡No! ¡Pongo! ¡Ese no vale! ¡Javi, cuidado! ¡Javi, cuidado! Tranquilo, sigo vivo Que tiempo os juro, Javi Tranquilo, sigo vivo Y tengo comida Y... Y... Y yo, mirando como, por tanto, se pelea con dos bichos ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Os asisto! ¡Os asisto! ¡Os asisto con bolas! ¡Sisto! ¡Ya no bora! ¡Toma! ¡Que bien! ¡Yo pigo! ¡Yo pigo! ¡Joder! ¡Gracias por ayudar, cerdas! ¿Te has estado pegando con alguien, Javi? Sí Es que he oído un zombie gemis de placer y digo... ¡Uff! Es que aquí hay una cacho de mina O sea, tipa de mina que hay aquí, chaval Que Javi ahora le puede hacer un strip-tick Que ya da toda la armadura ¡Ah! ¡Ya le he dado todo! Oye tío, aquí hay una cacho de mina Y una cantidad de bichos O sea, ya voy, yo ya voy de vuelta, tranquilo O sea, traigo un amigo, traigo un amigo verde En serio Sí O sea, ahí está ¡Javi, cuidado! ¡Ah! ¡Coño! ¡Y uno blanco! Bueno, ese sí, se me ha olvidado ¡Ah! ¡Pero no me estéis a mí! ¡Dios! ¡Cierro! ¡Coño! ¡Que mina más guapa hay aquí! Sí, sí, pues espérate, que aún te queda por ver O sea, espérate, voy a traer a más amigos ¡Venid para acá, blanco y verde! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Hazlo ahí todos los dedos! ¡Ay, cómete en puta, déjame! Bueno, pues por todo se lo dejamos ¡Cuidado que te mata, Javi! ¡A mí sí los cojones! ¡Jajaja! ¡Yo me encerro aquí en un agujero! ¿Por qué? ¿Que por qué? ¿Para que no vendéis a vuestros putos amigos? ¡Joder, Dios a la mierda! ¡Otra casa! ¿Tiene privacidad o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Krippen! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Oro! ¡Oro! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Me quedo en corazón! ¡Socorro por favor! ¿Estáis grabando aún? ¡Si! Todas estas cosas tan humillantes se van a grabar ¡Tú tranquilo! ¡Corre por Dios! ¡Corre! ¡Encontra Oro! ¿Pero que haces un normal jugando con eso? ¡Que te espere! ¡Joder! Solo estaba marcando ¡Estaba marcando territorio! ¡Ay! ¡Javi! ¡Javi! ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Me cayó nada más! ¡Javi! ¡Javi! ¡Mira mis cosas! ¡Mátalo, tío! ¡No! ¡Si es que se está quemando! ¡Javi! 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 ¡Ábreme! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡No puedo respirar, tío! ¡Javi! ¡Hazme despedido! ¡Por favor! ¡Que no puedo respirar! No tenía que decirle dos cosas Es que eso de nadar en lava es malísimo, eh Para salud, para estar general ¡Javi! 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 Tío, tío, en serio ¡Pues estamos taraos! ¡Yo no sé! Yo me libro porque soy yo Tío, yo Yo te veo a ti corriendo Te sigo, te vienes por una especie De callejones, pues veo a Javi Viniendo desde atrás Esta a punto de lanzarle Vora de nieve, me ha dicho Una perilla La vora de nieve es un arma, vamos Nada, me ha contundido este, tiene que matar No, no, pero aquí Te tiras así, te tiras así, es una pulsada Luego voy a coger más Mira cómo joder Esperate, a ver si funciona esto mejor Toma huevazo, ven aquí, te tiro un huevo Eh, 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 vení aquí, vení aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué hay ahí, cabrón? Tío, tengo un miedo Yo voy con espada ¡Javi, sí, por favor! Cuando Javi me llama, yo utilizo espada O sea Javi, espayo, tengo miedo No, es que no le gustó nada más cosas que le regalé Ah, pero joder, ah, ah, no Pero bueno, pero bueno, tío, que lo sé Joder, pongo a cavar, se mete en medio y necesita quitarmelo y nos inflamos a hostias Un gitano de mierda Que gitano, tío, me quita y todo Que gitano, me cago en la puta Estaba de primero cavando Y os tiráis en medio, me quitaréis las cosas y encima me infláis a hostias Vosotros eres gitano Javi, fuera de aquí Hijo de pobre, no quiero dejar encerrados Una pregunta súper sencilla, ¿qué coño hacéis? Mira, Carlos, ven por aquí Ven por aquí, espérate Espérate, espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por donde estabas tú Ah, perfecto Esperad, pongo una mesa de crafteo Espérate, espérate Tengo yo una, tengo yo una ¡Ey, coño! Que no hay luz, ¿dónde estáis? Oh, 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 oh Se me faltan luces Mira, vente ¡Ah! Espera, espera, que me he caído Tengo miedo No, no te has caído, me has hostiao Venga, ven Espérate Espera, Carlos Mesa de crafteo Pongo... Vale Hago horno yo y fundimos el hierro y nos damos picos Porque nos estamos dejando una cantidad de oro y todo Que vaya, tengo aquí mazo de oro y tengo mazo de hierro y tengo de todo Que es lo que tengo, que tengo de todo A ver, vamos a ver ¿Cuánto te vas quemando, loco? ¿Y por qué no vas poniendo pa' hacer el horno, macho? Ah, ya, si ya lo tengo Joder, a ver lo hice Mati Me he visto a Javi pasar por abajo Mira Pues si, estoy aquí cogiendome de todo el hierro lo encuentro Javi, te has dado cuenta que te sigue un puto ejército ¿Qué? No, nada, nada Que igual lo pasa es fatal ¿Cuánto lleva grabando? Desde que hemos empezado Desde que me he dicho, ¿por qué te has grabado? No se que Mira, Carlos, toma Cuero pa' ti Cuero pa' mi Me voy a hacer cosas gitanas Toma Toma O sea que solo quedan 27, van a ser tres así La verdad es que yo tengo 20, tengo armadura Uy, acabamos de poner a hacer 31 lingotes de hierro Tranquilo, yo tengo 20 Hijo de mierda Joder Quiero mis zapatitos de charo Me haces, hago la armadura Para que no me revienten Uy, me encontré un cofre Y un respaldo de araña ¿Qué tal me queda? ¿Qué tal me queda? Uy, diamante ¡DIAMANTE! Yo no te veo nada, eh Ah, hostia, el casco, vale, es que no se te diferencia Es que está camuflado O sea, espérate, ¿cogemos el hierro ya o qué? A ver, en las minas estas En las minas estas siempre hay un cojón de hierro Siempre, siempre, siempre ¿Lo dejamos fundiendo o qué hacemos? Joder, no sé, cogerlo si quieres Y llévatelo por fracaso, porque yo no me fío una mierda A ver si vamos a volver y luego lo está Sí, de que venga algún gitano Ni nos lo quise Como Javi, ¿no? Cabrón Entre otras cosas Creeper, 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 Creeper Carlos, por dios, mata lo que lo tienes al lado Sí, 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 ya lo veo Es que como no le mates va por mí Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Un spawner de arañas venenosas ¡Socorro! ¡Me van a matar el botoguerero! ¡Hijo de puta! Tienes diamantes ¿Cómo tienes diamantes, Javi? Porque en contra, mira a mí Eh, mirad aquí Si venís hay un spawner de arañas Es que había ahí un cofre Que lo tengo yo ya encima Y hay un spawn ya Y... y no ¿R spawn? Hay un spawn allí Míralo Ya por ahí, a mí Javi, no me mates, no hagan la puta gracia Que tenga mucho, mucho hierro, eh Nooo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Coño Casi muero, cojones Eh, vosotros, dejad ya de grabar si queréis, eh Que si no se va a hacer muy largo Pues, pues, tanto, eh Pues, tanto, es igual aún Pues, si parar por ahí, grababa como 20 horas al día ¿Sabes cuánto, cuánto tuve que editar el antiguo vídeo que hice con Javi? ¿Cuánto? Dos horas de vídeos tuve que editar Jajajaja Sí, no te rías, porque en otro vídeo de ayer que grabé era una hora y ocho minutos Hasta las cinco de la mañana editando ¿Sabes? Que lo he subido hasta mañana Coño, pues eso, deja de grabar ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia puta! Se vio un zombie ¡También! ¡No quiero morir! Ah, pues en el venenamiento no puedes morir Ah, ¿no? Vamos a ayudar a este, anda, eh Que lo pasa muy mal No, no, yo estoy bien, más o menos ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra araña! ¡Joder! ¡Vale! Que alguien me haga TP, por favor ¡Oh, no! No, te lo has dicho que estás mirando solo Jajaja Javi, estás jugando con fuego Deja de grabar ya, si quieres, para que no te dure tanto Bueno, vale, ya que me estáis humillando demasiado, a tomar por culo vídeo Música 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 Gracias por ver el video.